gracias carlos gracias carlos cacarraqui y también a ti saco de pus ahora esto que se viene de mi investigación que hice que es muy muy fatal para el país porque muchos me han dicho porque con lo que te paga el señor nariz de pan de muerto no te va a hacerle a los dientes doña beti pajas con cara de les digo lo que pasa es que no los traigo manchados carlos tú sabes que hay gente que hace orinoterapia en las mañanas se toman su propia su propia pipí su orina yo por las mañanas por el día y por la tarde lo que me como es mi excremento entonces por eso tengo manchado los dientes pero no es porque sea cochina es porque me como mi excremento porque estoy reciclando me estoy autoayudando auto reciclarme para aumentar mis defensas y que no me pase nada con estos cambios de clima abruptos que está haciendo el presidente lópez obrador desde su trinchera ya explicado lo contrario para toda la gente que me dice traes mierda entre los dientes les dije no simplemente que yo hago la caca terapia si me como mis propias heces para autoayudarme y autoalimentar volviendo al tema mi señor saco de pus este fraude que ya se está fraguando desde palacio de gobierno como lo dije la última vez ahí está acaban de nombrar a una ministra afín al presidente lópez obrador eso que quiere decir que lópez obrador se está adueñando completamente de la suprema corte de justicia de la nación porque tiene todos todos casi todos afines a él es lo que buscaba es lo que él que es lo que él quería desde un principio porque porque él no quiere una guerra él quiere ganar fácilmente como siempre ha sido toda su vida política que siempre ha ganado con la mano en la cintura ahora le están preparando señor saco de pus señor nariz de pan de muerto le están preparando un mega fraude a doña jaletinas porque déjeme decirle por qué y esto viene desde palacio de gobierno y viene inmerso y ya está construido y ya se está tejiendo desde las puertas de la suprema corte de justicia de la nación porque doña jaletinas va la candidata de traición nacional va a veinte puntos arriba veinte puntos arriba de lo que está haciendo lópez obrador y su corcholata y la corcholata de ellos señores este saco de pus no ha hecho nada nada no levanta donde quiera que se presenta doña jaletinas el escenario es pletórico inconmensurable remombante lleno de alegría y algarabía por todos lados donde se presenta la doctora es tristeza de soledad angustia paranoia o sea no llena ningún escenario donde se presenta la candidata de la derecha es de la izquierda perdón es increíble lo que está pasando y que ahora que ya hicieron el nuevo la nueva ministra que es a final presidente ahora yo exijo que se investigue el cártel de andy ese cártel que le ha dado millones y millones y millones de dólares en concesiones a sus amigos a sus amigos quiero que se investigue también a todos los hijos de andrés manuel del presidente porque todos tienen con la que les pisen todos han hecho contratos al amparo del poder de su padre ahí están las pruebas que hizo el señor lórez de mola él las piso y sin esa investigación y lo agarraron con las manos en la masa sabe que fue lo que dijo señor saco de pus que no no hay ninguna prueba perciente ninguna prueba que involucre a sus hijos y que se hubiese una prueba que la presente así de fácil así de falso fue la declaración del presidente que nos va a llevar al autoritarismo que si la próxima elección la gana doña claudia estamos destinados al fracaso estamos destinados a ser un país un país perdedor a ser un país un país como en aquellos tiempos no quiero decir el nombre pero en aquellos tiempos en alemania así estamos destinados con esta señora que sigue los mismos orígenes de los alemanes de antaño cuidado y llega a ser presidenta una alemana de esta crueldad de esta envergadura porque no la van a dejar ir caicos así se lo digo señor carlos bueno a usted porque si le gusta pero al señor saco de pus ya vi ya no señor ya no ya no entonces debemos de estar muy atentos con lo que estamos haciendo repito si esta persona llega a ser presidenta de este país que lo dudo señor takarraki y señor saco de pus lo dudo pero si llegara a ser presidenta estamos en la alemania de antes en la lucha otra vez por salir adelante nos pasaría lo mismo que le pasó al pianista señor porque esta señora es alemana esta señora es malvada esta señora es maquiavélica esta señora de la doctora claudia tiene rencor con todo mundo va a vengarse de este siniestra no tiene escrúpulos de educación mucho menos maestrías ni doctorados lo único que tiene es la mano de su mentor que es lópez orador un dictador un dictador suelo que se ha encargado de hacernos la vida de cuadritos en el país eso es lo que pasará lo que pasaría si esta señora gana volver a aquellos tiempos donde no sabes cuánto tiempo vamos a estar vivos así es que yo no quiero ni mis hijos ni mis nietos ni mis familiares queremos estar en ese momento donde se le entregue la banda presidencial presidencial porque en ese momento va a empezar a dictar órdenes a diestra y siniestra de desaparecer a cualquier periodista que no hable bien de ella eso es lo que va a empezar a hacer la corcholata de la derecha de la izquierda perdón eso es lo que va a empezar a hacer un temor y se avecina una hecatombe se avecina un diluvio de destrucción de sed de paranoia de sangre de destrucción y lo peor de fracaso en todo el país si permitimos que esta señora se quede con la presidencia por eso debemos de decir y seguir mintiendo y mintiendo como usted me lo ha enseñado señor cacazaki mentir mentir y mentir en contra de esa señora para que por lo menos alguna mentira se haga verdad y la gente nos empieza a creer porque ahora nos ven a nosotros como estiércol que somos como los mezquinos que somos como la basura y la basofia de la información y se los repito a los que nos ven yo betty betty pajas con cara de y mis dientes no están chuecos ni mugrosos simplemente que yo me como mis propias heces para alimentar mi organismo alimentar mi función cerebral y estar en este mejor programa de noticias esa es mi investigación carlos carlos cacazaki soy betty betty pajas la que se comen sus propias heces más y cinco y y y Gracias por ver el video